Hola a todos, ¿cómo están? Soy la maestra Chen Ming. Hoy vamos a practicar y mejorar el manejo de la técnica Jian Wan Hua o Wan Hua Jian de Jian Shu, espada. Ahora mismo empezamos. La técnica Jian Wan Hua es una de las técnicas principales de Jian Shu, espada. Hasta ahora ya hicimos más de 7 combinaciones de Jian Shu. Algunas de ellas aparecen la técnica Jian Wan Hua. Hay muchos que preguntan, ¿cómo voy a mejorar esa técnica que parece re difícil? Hoy en esta clase exclusivamente vamos a mejorar este manejo de técnica Jian Wan Hua y paso a paso vamos a aprenderla bien para obtener una base firme. Es recomendable de usar una espada liviana para practicar las técnicas básicas. Si uno no tiene, puede practicar con la espada que uno tiene. Solamente ponga una muñequera para proteger la muñeca. Ahora vamos a elongar las palmas. Tiramos los cuatro dedos para nosotros mismos que se sienten las palmas de la muñeca. Ahora ande brazo, esa parte bien estirada. Podemos quedarnos unos segundos. Ahí me cambio. Siempre elongamos en ambos lados para que el cuerpo esté equilibrado. Bien. Ahora voy a levantar las partes de las manos para arriba. Eso. Y este lado lo mismo. Trata de quedarse unos segundos. Muy bien. Ahora quedamos las manos acostadas de las piernas y empezamos a dar las vueltas. Así repetimos y la vuelta como un juego. Hacemos diez veces. Eso. Muy bien. Agarramos bien la espada. Cuatro dedos. Juntos. Juntos agarrando la parte de jianping. Y después el burguay índice agarrando la base de jianpan. Justo esta parte. Está prohibido el índice que agarrando la zona arriba de jianpan. Después cuando agarramos el jianping, la base, tratan de no tan lejos que el jianpan, esta zona. Que sea más cerca. Primero le pido a todos que se relajen los hombros. Este ejercicio no usan nuestros hombros ni brazos. Simplemente concentramos en las partes de la muñeca, como mucho antebrazo, esta zona. Paramos con las piernas derechas adelante. Espada en mi mano derecha. Tratan de estar con perfil que no sea derecho. Doy un poco de perfil. Bien, la mano izquierda pueden poner en la cintura o pongo jianzhi en el pecho. Para los principiantes pueden estar más relajados, pónganla en la cintura. Ahí estoy relajada mi hombro. También el codo relajado. Y mi mano está derecho sin exagerar estirado. Tampoco estoy doblado que el codo toca mi costilla. Dejamos la espada levantada, 90 grados con mi brazo. Voy a realizando primer giro. Las fuerzas inician de mi muñeca hasta que lleguen las puntas de espada. Doy una vuelta hacia mi frente. Lo decimos una vuelta al lado izquierdo. Bien. Voy a repetir solamente este lado. Muy bien. Vean una vuelta entera, como si estuviéramos dibujando un círculo, como un compás. Este ángulo para que me vean una vuelta solo, solo ira. Relajan los hombros. No usan la fuerza de antebrazo. Tratan de solo usar la muñeca. Ahora realizamos hacia atrás la vuelta. Bien, aquí si no llegan la elongación de la muñeca, pueden soltar los tres dedos mientras realizo este giro y después vuelvo a agarrar. Solamente el pulgar índice está agarrando la espada para que le den mayor apertura de la muñeca. Y para que la espada más pegada posible a nuestra espada. ¿Lo ven? Eso. Hay muchos que dicen, no tengo la elongación de la muñeca. Realizo esto. Realizo bien lejos. Entonces, las técnicas que recién indiqué es para que tengan más elongación de la muñeca. Y de a poco suelten menos. ¿Entienden? Bien. Entonces, ahora voy a realizar ida y vuelta de estos dos círculos. Presta atención. Siguen conmigo. Va. Uno. Bien. Dos. Así es, una vuelta entera. Va. Y. Ar. Bien. Relajen. Traten a relajar los hombros. Estoy relajado en los brazos. Solamente estoy concentrada en mi muñeca y la fuerza de la muñeca iniciando para que la fuerza llegue a la punta de espada. Y tratan de lograr el círculo vertical y bien pegado a su cuerpo. Pueden hacer lento. Pueden hacer lento. Si uno está cansado después de varias veces, te canse, te canse, un poco las muñecas, antebrazos. En la mayoría de formas de espada usan la mano derecha. Si uno quiere practicar este lado también puede hacerlo. Además, te favorecen para el día o mañana si quieres hacer doble alma, tipo doble espada, doble sabre, doble gancho, shanko, etc. Ahora vamos a practicar. Ahora vamos a practicar hong jiang ma, para afroleo, para atrás. La misma preparación, solamente dejamos la espada, la punta hacia el piso. Bien, voy a con la fuerza de la muñeca, levantando la base de la espada, mientras las puntas de espada dan una vuelta atrás. Y después, con la fuerza de la base, levantando la punta de espada, una vuelta hacia mi frente. Y vuelvo, punto inicial. Así, voy a repetir. Eso. Como recién dibujamos dos círculos hacia adelante, ahora vamos a dibujar dos círculos para atrás. ¿Se entienden? Bien, hacemos más lento. Va. Y... Vuelvo. Bien. Uno, dos, vuelvo. Podemos hacer un poco más rápido. Vuelvo. Uno, vuelta. Otro ángulo para donde vean. Va. Y... Arr. Vuelvo. ¿Ves? Solo la muñeca. Eso. Esta técnica, cuando vuelvo, pueden doblar un poco el codo, pero no exagerado. Pero siguen teniendo la fuerza y concentración la muñeca. ¿Sí? Va. Y... Arr. En fin, mi brazo está relajado. No pongan la fuerza tensa para que realicen este ejercicio. Si no, mi hombro, mi codo está relajado. Bien. Eso. Lo leo para atrás. Hou jian wang hua. Antes de terminar la clase, le dejo un clásico ejercicio de practicar jian wang hua. Se llama jian wang hua dien jian. Hou jian wang hua. Hou jian wang hua. Ahora le muestro. Preparamos. Jian wang hua. Ding pu dien jian. Muy bien. Ahora me paro. Hou jian wang hua. Muy bien. Hou pu. Pong jian. Bien. Uno más. Una. Dos. Ding pu dien jian. Muy bien. Vuelta. Vuelta. Pong jian. Bien. Aquí tenemos jian wang hua y la vuelta. Ding pu dien jian. También es otra técnica básica. Me paro. Hou jian wang hua. Y abro la pierna. Hago pu pu. Pong jian. Este ángulo. Jian wang hua. Adelante. Ding jian. Ding pu. Hou jian wang hua. Abro pu pu. Pong jian. Uno más. Y. Dos. Pong. Bueno. Hoy está aquí. Espero que lo hayan practicado junto conmigo. Esta importante técnica de jian shu. Espada. Su nombre es jian wang hua o wang hua jian. Lo leo de espada. Igualmente le puedes dejar una rutina para que la hagan en su casa. Súmase a nuestras clases online por el zoom. Todo se logra. Siempre y cuando. Cuántas ganas. Cuántas constancias uno pone. Hasta la próxima. Yo practico wang hua. Saludos. Tanta. 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 Gracias por ver el video.